No hay quien le pague ese fuego Aprovechale tú una ganga ¿Tú sabes cuánto cuesta un jíbaro? No, no sé, pero... Carísimos son los jíbaros Esta caja yo te la dejo en 500 ¿La caja completa? La caja completa Ah, no, pero está bien, mira Lo único que tengo, pero... Ya que voy a hacer el fin de semana Voy a aprovechar Agarra la caja, agárra la caja Eh, 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 espérate un momento Espérate que la caja está vacía Yo te dije una caja de jíbaros ¡Gracias por ver el video!